Una patrulla de la policía municipal omitió la luz roja de un semáforo y se impactó contra dos vehículos que tenían preferencia de paso. El percance vial se registró alrededor de las 4 de la tarde en el cruce de la avenida Tecnológico y Profesor Aguirre Laredo. Aunque no se registraron lesionados, la unidad ocasionó daños a una camioneta Jeep Liberty de reciente modelo y un Volkswagen de la línea Passat. El accidente también provocó desorden vehicular en la zona.